¿Nombre? ¿De casa? ¿Administrativo? Pintor de coser ¿Despidiste al grupo en cinco palabras? Al grupo Compañerismo Buenos amigos Alegría Buenos momentos Comprometidos Un color Azul Verde Turquesa Verde Un libro Los Cien Negritos de Agatha Christie Camposanto La Biblioteca de los Muertos El Código Da Vinci Pues... El símbolo predile Una canción Si tú me dices, ven Usted Sin ti no sé nada, marato La luna ha hecho una mujer Te consuelo Sin ti, sin ti, sin ti ni alta ¿Puedes cantar un poquito de alguna de ellas? ¿De otra? Encantado Bueno, venga en ti de fe Va dedicada a H&O a todos los seguidores de ella Como un fantasma me sigues de nuevo, te siento, te respiro, te pienso, te espero, y sin quererlo hasta suspiro contigo, no encuentro una razón, ya no, ya no. Como un fantasma te llevo conmigo, te pienso, aunque no quiero, te evito, hoy no puedo, por más que intento, no te olvido, estás vivo, en cada sensación, amor, amor, como te saco de mí, como te saco de mí. Una película Una película ¿Por qué la música? ¿Por qué la música? Bueno, es una forma de expresar el pollo a los cientos. De expresar nuestros sentimientos, de hacerlos públicos. ¿Qué es lo que más me gusta de Talento Crema Caballera? La oportunidad que nos da en el tema de la música. Compañerismo también. La competencia sana que hay entre los compañeros. La de amigos que se puede llegar a conocer y las amistades que se crean. Sobre vuestros compañeros, la competencia, ¿qué opináis? Muy bueno, este año es un nivel alto. Un alto. Sí. Un sueño. Ganar ese comienzo. Un mensaje para vuestros seguidores. Que luchen. No se rindan. Bueno, seguidores, ¿no? Seguidores. Que muchísimas gracias por los votos. Que sin ellos no estaríamos hoy aquí. Y que nada, que esperamos que para la final, que sigan votando. Y aún mucho más votando. Nada, por cierto. ¿Qué esperáis de esta noche? Triunfar. Que salga todo bien. Que salga todo bien. Y sobre todo disfrutad del momento. Disfrutad.